Vamos a ver la guerra de Malvinas que fue un conflicto armado en el año 1982 entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña y Holanda del Norte por la disputa de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La contienda comenzó el 2 de abril de 1982 con la conquista de Puerto Argentino o Puerto Stanley. Es el principal puerto y la única ciudad de las Islas Malvinas por parte de las tropas argentinas por orden de la Junta Militar Argentina. Como respuesta el gobierno británico envió una gran fuerza que al cabo de 10 semanas de guerra desalojó a las fuerzas argentinas. La victoria británica precipitó la caída de la dictadura argentina y la recuperación del Estado de Derecho. Los héroes que dieron su vida son nuestro emblema como la bandera. Las Malvinas son y serán argentinas.